El fin de semana fue noticia y siempre logra ser noticia por los desastres que involucra el señor Nicolás Maduro y el régimen. Cuando digo régimen, aunque algunos se molestan conmigo, son los que gobiernan en Venezuela. Legítima o ilegítimamente, ilegítimamente a mi juicio, pero son es quien maneja el poder en Venezuela. Y otra vez surge el tema del COVID. Eliminó la flexibilización para Semana Santa. ¿Cuál es la verdad verdadera, señores, de todo esto? La verdad es que el gobierno nunca ha dicho la verdad. Nicolás nunca ha dicho la verdad. Eso es la verdad. Nunca en Venezuela han disminuido las cifras del COVID. Yo que converso mucho con médicos, con enfermeras, con personal de salud de Venezuela. Siempre ha habido crisis de COVID porque los que tienen el poder en Venezuela no han hecho lo que tienen que hacer. Nunca lo han hecho y han utilizado la pandemia para control político. ¿Qué está pasando? Yo no voy a decir, es decir, no voy a negar porque, repito, nunca el COVID ha disminuido en Venezuela. Nunca ha habido control sobre el COVID. Las variables son muchas. Nunca ha habido intención o capacidad de Nicolás para combatir este flagelo. Y ni les hablo de la oposición, porque ustedes saben que también esos son un cero a la izquierda en Venezuela. O sea, ¿qué creían ustedes? Que por ponerse de acuerdo ahora por la vacuna ya se resolvió el problema. No, 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 no. Nada que ver. Nada que ver. En Venezuela, el grave problema de Venezuela es que quienes gobiernan ilegítimamente no saben. Y los que son alternativas no quieren o no pueden. Entonces es un drama. Ahora, ¿por qué vuelve a ser el tema el COVID? Muy sencillo. Hay una crisis en puerta. Hay un cóctel peligroso en Venezuela. Gravísimo. No hay gasolina. No hay gasoil. Grave la situación del gasoil. El gasoil, que es lo que permite llevar los alimentos a la boca, a los supermercados, a los sitios, a los mercados para que usted los compre. Del campo al que los vende. El ganado, la carne, la leche, los huevos. Todo eso necesita transporte. Las medicinas llegan por vía de transporte y no hay gasoil. No hay gasoil. Primero porque el poquito gasoil que se produce se lo lleva a Cuba. Pero además no hay gasoil porque acabaron con la refinería y no desde ahora. Desde hace muchísimo tiempo acabaron con la refinería. Esta crisis no es nueva la del gasoil. Disculpen otro poquito de café. No es nueva porque dicen que las sanciones no las sanciones quizás han atenuado, han intensificado la crisis, pero ya esta crisis venía porque acabó con la industria petrolera. Hoy en día la industria petrolera venezolana no tiene la infraestructura, no tiene la tecnología y mucho menos el personal. Por allá andan contentos los trabajadores de PDVSA porque los llevaron a dólares, 50 dólares, 100 dólares y siguen sin entender, como lo decía la semana pasada, que el problema es el modelo, el modelo que no funciona. Entonces lo cierto, lo real es que nunca ha habido control del COVID porque la gente en Venezuela además no va a los hospitales, a las clínicas. Prefiere tratárselo en casa con su médico de confianza. Hay médicos internistas, hay médicos infectólogos que venden su servicio a precios accesibles algunos. Otros son amigos y cada quien se trata su mal. Yo traté el COVID en mi casa. Yo no fui al hospital porque los hospitales son focos de contaminación, además de la pésima situación en que están. La la infraestructura hospitalaria en Venezuela, diga lo que digan las los señores del PSV, no sirve. Está en decadencia, en obsolescencia, en decadencia. Ahora, ¿qué pasa? El cóctel peligroso vienen. Ellos han anunciado elecciones y necesitan tener más control de la población. Además de eso, están temiendo una... Porque ya no es... Yo no estoy hablando de unas manifestaciones o expresiones políticas. No, no. Estoy hablando de que si la crisis del gasoil sigue como va, la gente va a salir a las calles. Entonces el gobierno quiere controlarla. El régimen quiere controlarla. La dictadura, como quiera que usted la llame, quiere seguir controlando a la gente. Y nada mejor que entonces ahora eliminar la flexibilización. ¿Por qué no lo hicieron antes? Cuando nunca el COVID ha tenido cifras buenas en Venezuela. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no les interesaba. No les interesa a la gente, sino el control, el poder. Han utilizado el COVID para mantener el poder. Esa es la verdad verdadera en Venezuela. Y ahora lo vuelven a hacer. Y no hay quien desenmascare esta gente. No hay. O sea, esto no se resuelve. Guaidó trayendo más vacunas. No. Si no, esto se resuelve con los vectores que han ocasionado el mal. La campaña pasada, lo que ocurrió en carnaval. Entonces inventaron la cosa de la cepa brasilera. Mentira. Mentira. Que cepa brasilera. Ese es el mismo COVID. Esa es la misma irresponsabilidad de Nicolás y de todo lo que rodea a Nicolás. Ninguna cepa brasilera. Eso es mentira. En Ciudad Bolívar puede ser que la haya o no la haya. No sé, pero lo cierto es que el COVID nunca se ha ido de Venezuela. Nunca. Y más pendejo, porque también tengo que decir esto. Ya el problema no es de Nicolás. Se vacunó. Y vacunó a su familia. Y vacunó a Nicolásito. Y los allegados del Reimen se vacunaron. Y Omar Enrique, que por ahí anda payaseando, vacunó y vacunó a su familia. Pero no toques a la familia. No te metas con la familia. Yo no me estoy metiendo. Nunca las cifras del COVID en Venezuela han sido buenas. Entonces inventaron, ahora inventan lo de lo de la cepa, lo de la cepa brasilera y después que aumentó el COVID porque necesitan mantener el control para frenar a la gente, para frenar la expresión de la gente que todos los días ve. Miren, la cuestioncita es esta de aumentar en dólares a PDVSA. Disparó los precios. Una locura en Venezuela los precios. En dólares. Eso es una locura. Una locura. Y entonces para rematen los cobros de impuestos. Es una cosa insólita también. Y entonces Venezuela es como un cuero de chivo. Lo pisa por un lado y se te levanta por el otro. Increíble lo que está pasando en nuestro país. Y que no hay una expresión auténtica de malestar. Pero yo me temo que el gobierno cada vez que hay un cóctel peligroso donde pudiera haber una manifestación popular. Algunos dicen que el pueblo venezolano no es el pueblo venezolano si protesta, si protesta. El problema es que no hay quien conduzca, quien guíe, quien oriente. No hay modelaje, no hay modelaje. Eso ha sido un problema grave. Pero usted ve todos los días gente que se alza, que protesta en los almacenes, en los sitios, en las estaciones de servicio. Siempre hay. Entonces el COVID no bajó. Y repito, aquí ya el problema no es de Nicolás, es de usted. Más pendejo usted si no usa el tapabón. Más pendejo usted si no se distancia. Más pendejo usted si fomenta y participa de aglomeraciones. El COVID es cierto, es verdad. No es un invento, no es un embuste. No crean esas películas que han sacado por allí, esos videos de que el tipo hay una conspiración mundial. No, no. El COVID existe y usted debe cuidarse usted y su familia. A mí no me lo tiene que decir Nicolás o Biden o el presidente de Italia o el no, no, no. Yo me cuido y cuido a mi familia. Claro, ya nosotros nos dio y tenemos anticuerpos, pero el que no le ha dado igual y así le haya dado, cuídese. Después que usted sufra el COVID, tiene que tomar vitamina en la medida de lo posible, porque yo sé lo costosa que son. Esa es la realidad. Usted no tiene que esperar a que este payaso de Nicolás tome medidas antes. Tómelas usted. Cuídese usted. Ya no es un problema de Nicolás o de los gobernadores o de los alcaldes o de las autoridades. Es un problema suyo. Voy a decir algo aquí que gramaticalmente es malo. Es un problema suyo de usted. Usted tiene que cuidarse y tiene que cuidar a su familia, porque que el COVID no es broma. El COVID es una realidad.